Apoyar con servicios básicos a las colonias populares, dice Sonia Mendoza. Las colonias populares de todo el estado deben recibir los servicios básicos, que eleven su calidad de vida de sus habitantes, con lo cual tendrán un mejor desarrollo al tiempo que se mejora la convivencia y se evitan problemas. Así lo expresó la candidata del Partido Acción Nacional a la Gubernatura, al declarar que durante su campaña de proselitismo ha recurrido un sinnúmero de colonias populares, en donde existen una gran cantidad de habitantes y donde encontró la simpatía y el apoyo de la ciudadanía. Agregó que si bien gran parte de los servicios básicos le corresponde a las administraciones municipales brindarlos, con el apoyo del gobierno estatal se realizan un mayor número de este tipo de obras. Los municipios de todo el estado tienen la obligación de realizar este tipo de obras, como es el caso de drenaje, agua potable y pavimentación, para evitar problemas a la salud o alumbrado para generar una mayor seguridad, por lo cual el estado debe colaborar, pues a final de cuentas le corresponde atender la educación, salud y seguridad pública de todos los potosinos. Mendoza Díaz expresó que con este tipo de acciones, la población de estas colonias tendrá mejores opciones y mayor certeza para lograr su desarrollo, además de mayor productividad en sus actividades tanto laborales como comerciales. Afirmó que al llegar a la administración estatal con el voto de los ciudadanos el próximo 7 de junio, la gestión deberá ser efectiva y de la mano de todos los alcaldes de los 58 municipios, tengan los recursos para ejercer el mayor número de obras que le favorezcan a la gente. Consideró que actualmente existen colonias populares y comunidades en toda la entidad que reclaman los servicios básicos y muchas de las administraciones, tanto estatal como municipal, no los han atendido. Como gobernadora tendré la obligación de trabajar con las administraciones municipales para cubrir estas necesidades, sin ver colores, partidos o filiación política. Cuando se ejerce un verdadero gobierno debe ser eficaz, porque si no, se convierte en un elefante blanco que desanima a la gente, que llega a hartar a la ciudadanía para elegir mejores gobernantes conscientes de la necesidad de quienes sí quieren un mejor futuro y oportunidades, como sucederá desde el inicio de mi administración al obtener el triunfo, concluyó.